Aquí está, que el señor doctorcito, usted sabe que ellos estaban en audiencia hoy. Sí, ¿qué pasó hoy? Pues lo movieron. La magna que más reenvían es esa, yo no había visto vaina igual. No, hay muchas cosas que lo reenvían cada rato, porque eso, a veces los mismos abogados propician eso, con sus estrategias. Pero el abogado de la familia Joshua, Jan Christopher, según la última información que tengo, él está afectado de salud, o sea, que no sé si él fue allá hoy. ¿No está yendo? No sé, tengo que llamarlo para preguntarle si él fue allá, pero fue aplazado. Pero lo último que yo he visto de eso, no le va a ir bien, ¿no? ¿Por qué? Porque por las declaraciones que yo he escuchado, que él estaba en el carro, que los tiros salieron de ahí, etc. Aplazan para el 15 de marzo audiencia a juicio de fondo de El Doctorcito, de 15 de marzo. Eso es después del Premio Soberano. Ajá. Tres días después del Premio Soberano. La gente todavía va a estar en pataleo, va a estar faranduleando y no le van a hacer mucho caso a eso. Sí, no, es importante ese caso de El Doctorcito. ¿Por qué tú crees que es importante? Porque sí que es importante. La gente está pendiente de ese juicio. Ahora, si él lo encuentra culpable, ¿cuánto que le cabe? Como fue homicidio involuntario, una, y como hasta ahora no fue él que disparó, según las declaraciones de los otros dos, tanto del taxista como de Luis y de Chiquito, los tres, ninguno ha acusado que fue El Doctorcito que disparó. Incluso los testigos han dicho que él sí estaba, pero que no fue el que disparó. O sea, que puede ser en segundo grado y asociación de malhechores. Lleva su pedacito. Sí. Pero también han dicho que... Le puede tocar cinco años mismo. Es santero, ¿no? Era el tipo que... No santero es el doctorcito. Es lo que te estoy diciendo. Eso también es un crimen fuerte. Asociación de malhechores. Sí, claro, claro. Es verdad, porque él estaba como... Está levantando pesas, pero yo lo estoy viendo como más fuerte ahí. Tienen sus gimnasios en la cárcel. Sí, hay de todo ahí. ¿Eh? Hay de todo en la cárcel. Por eso quieren estar más adentro que afuera. ¿Tú quieres que... Hay alguno que come mejor allá que en su casa. Claro. Y cuando salen le dan una galleta a un policía para volver para allá, porque tienen la comida segura. Ahora, mira, hermano, preso es preso. ¿Eh? Preso es preso. Pero hay gente que se acostumbra. ¿A eso? Sí, 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 sí. Hay gente que se acostumbra, que no tiene nada que hacer en la calle. Su vida la hacen en la cárcel. Oh, sí. Sí, pero no, no es fácil, no. Privado de libertad, eso no es fácil. ¿Tú has estado preso alguna vez? Una vez. ¿Por cuántos años? Por un día. Una noche. Ah, pues eso no es preso. Ajá. Eso es detenido. Ajá. Ahí, hombre, que cuando hacen una vaina y no... Hacen una vaina y no quieren llegar a casa porque es peor, es mejor que amanezca preso. Eso sí es verdad. Mira, es un lío de... Está bolido, doctorcito. Lo estoy viendo como más papeado. Y esa no es la comida de la cárcel que él está comiendo. No, 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 se la llevan. Mira, una vez en un lío de la UAS, yo estudiaba en la UAS, pero yo iba para el dominico americano. Y yo pasé por ahí porque yo iba para el dominico americano. Me llevaron y duré de un día para otro. Yo estuve en la solitaria abajo, pero en la solitaria para afuera. En el palacio de la policía. Ay, 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 ay. Es un infierno, hermano. Todas esas cárceles son un infierno. Y hay gente que le encanta volver para allá. No, 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 no. Yo creo que debe hacerse justicia con relación a ese caso. Y ya, y ya, y ya, porque está todo claro. Pero no va a durar mucho eso, ¿eh? Ya te me sé decir de eso. Eso va rápido. No, no, está muy lento. ¿Tú crees que no? Ya está en el fondo. Pero ya van con esta. Son cuatro veces que han ido a bujitos de fondo con esta de hoy. Tú vas a ver que eso va a terminar. Y bueno, el 15 de marzo, vamos a ver qué pasa. No se puede dejar que eso. ¿Por qué razón? Porque recuerda que fue una situación. Que fue una situación donde un joven perdió la vida. Y se trataba, y unas personas fueron asaltadas. Y con esto demantelaron esa banda de atracadores en la que pertenecía el doctorcito. O sea, son tres cosas. Es un buen punto. ¿Sabrá Dios cuántos otros atracos habían hecho? Eso dijo el taxista cuando lo interrogaron. Que ya él era el taxista de confianza. Para ellos se le iba a hacer esa vuelta. Ah, por entonces. Y entonces el taxista lo dijo. De hecho, son tantilleres que, acuérdate que le dijeron al taxista, supuestamente el doctorcito, lava el carro. Desde que hicieron eso, lava el carro, escóndelo. Porque ya la gente lo vio y para que no haya evidencia de nada. Estaban acostumbrados ya. Era un sistema. Sabían hacerlo. Claro. Y que no me diga a mí el papá que el papá no sabía que el hijo hacía eso. A conmigo no. Que no me diga nada. ¿Tú tienes algo contra él? Y no le robaron una pasola. Ah, en su casa. A Nabil. Y se le metieron a robar a Nabil. Y Nabil siempre dijo, tiene que ser una gente que sepa, obligado. Y por ahí andaba la vaina y se han quedado callados. Vamos a ver qué es lo que dice la gente en el WhatsApp. Voy al WhatsApp. Voy a ver a quién tengo en el WhatsApp. El tercer integrante de este programa. Dígalo a usted. Tiene una rotación muy alta. Wow. Qué rápido cogiste el teléfono hoy. Ayer me dejaste una hora ahí. Y que estamos flojos del personal hoy. El diablo. Entonces, ¿cómo trajiste? Yo soy un representador de larga data, Pastrano. Mi respeto para él. ¿Cómo es? Dilo de nuevo. Mi respeto para esa larga data, Pastrano. No, es Pastrano. Yo no me llamo a larga data. Sí, sí, sí. Esa leyenda histórica. Sí, sí. Aterriza. Esa leyenda histórica. Y yo todos los días, Pastrano, te defiendo en este programa. Todos los días, Aguardia acaba contigo. Todos los días. Oye, oye. Y mira tu humildad. Cómo tú vienes hoy aquí a este programa. Lo humilde que tú eres. Yo soy humilde que estoy aquí, sí. Lo humilde que te hace. Yo soy humilde. Sí, y para eso, ¿por qué tú llamaste? Fatal. Yo soy humilde. No, porque es que eso es increíble. Es que Aguardia tiene doble cara. Porque él acaba todo el día. Tres meses. Pastrano. ¿Qué es Pastrano esto? ¿Qué es Pastrano? Y mira hoy, te lo invitas. Yo todos los días defendiendo a Pastrano. Todos los días. Gracias, hermano. Todo es lo mío. Sí. Hablador, se te va a hacer chicharrón la lengua. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano.